Anticipándonos sobre todo al periodo del año donde las lluvias son más intensas, por eso hemos decidido con Hernán y con nuestro equipo, más allá de que es una responsabilidad que afecta a tres distritos, otra vez Morón toma la iniciativa en lo que hace al mantenimiento, al saneamiento del arroyo Morón, en hacer justamente las tareas de limpieza, de rectificación de perfiles, de ampliación de las márgenes. El 80% del agua que llueve viene a este lugar, por eso es de vital importancia, es estratégico que este curso de agua, todo este sector del arroyo Morón a cielo abierto, esté mantenido, esté cuidado, esté conservado. Obviamente es importante también las obras de infraestructura que están en marcha en cuanto a nuevos saneamientos hidráulicos. Estamos empezando por estas horas la segunda etapa del Sanjón Martínez, es una obra históricamente demandada también, que viene a dar respuesta al problema de anegamiento, inundaciones de buena parte de Castelar Norte, una obra que estamos llevando adelante entre los tres niveles del Estado, tanto con el provincial como el nacional también, y que tiene más de un año de ejecución y que acaba de empezar por estos días, fruto de la gestión que hemos realizado desde el municipio. Y no se puede dejar de mencionar lo que estamos llevando adelante en materia de saneamiento de la cuenca Boquerón, la primera etapa, la segunda etapa recientemente licitada, recientemente adjudicada, y si todo sigue bien, creemos que antes de fin de año, primeros días del año que viene está comenzando. Como igual, de comienzo va a tener la primera etapa de saneamiento de lo que es la cuenca Ascuénaga, 30 millones de pesos ya afectados a esa primera etapa, que posteriormente se va a ver complementada con otra etapa del lado sur, con la cuenca French, y a esto hay que sumarle en materia de saneamiento hidráulico lo que estamos haciendo con los reservorios ahí en el barrio Ceré, dos reservorios, más un tercero que está en vista, también a partir de la activa participación del Consejo Deliberante, dándonos los recursos normativos, la posibilidad de contar con las leyes para que todas estas obras finalmente tengan lugar. Así que, esto que decía al principio, no esperar que el agua nos genere las dificultades que sabemos que genera, sino que con gestión, con articulación, con mucha obra pública, intentar que Morón siga avanzando en materia de saneamiento hidráulico. Sí, recorriendo con Intendente obras importantes, trascendentales para el distrito, como la limpieza del arroyo Morón, los trabajos que estamos haciendo en materia de infraestructura, que verán obras demandadas, que estamos trabajando y abordando junto a la provincia, a la Nación, como la cuenca Boquerón, en la primera etapa, y ya está adjudicada la segunda, la cuenca Frenchas-Cuénaga, la segunda etapa de San Juan Martínez, distintas intervenciones que van a resolver la cuestión de fondo de las inundaciones, y por supuesto también trabajando en saneamiento cloacal de nuestro distrito, estuvimos recorriendo junto a Intendente las obras de cloaca en Palomar, y estamos en varios puntos del distrito trabajando, que son obras estructurales, de infraestructura, que los vecinos, veníamos trabajando junto a los vecinos para dar una respuesta a cuestiones de fondo. Gracias. 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 Gracias.